¿Qué le pasó a esta paciente y por qué tiene este tipo de mordida con brackets? Y quiero contarles lo siguiente. Lo que ella tiene es una clase 3 esquelética, es decir, que su maxilar inferior creció más que su maxilar superior o también puede ser de los dos, que su maxilar inferior creció más y su maxilar superior se quedó chiquito. Esto que le están realizando se llama una ortodoncia prequirúrgica, donde hacemos una descompensación, es decir, llevar los dientes a la inclinación donde tienen que ir, es decir, que ya se va a ver más clase 3, más los dientes hacia adelante, pero es la única manera para que el cirujano maxilofacial pueda operar. Este tipo de tratamientos tiene que ser de la mano del cirujano maxilofacial junto con el ortodoncista para así poder hacer unos objetivos de tratamiento completos y hacer esta ortodoncia prequirúrgica para que le hagan la cirugía maxilofacial, operen, este cambio es impresionante, esto cambia vidas tanto funcional como estéticas y después terminamos con la ortodoncia posquirúrgica. Entonces eso le sucedió a la paciente y ella está en ese proceso.